Juan José Laboriel López, mejor conocido como Johnny Laboriel, fue un cantante de rock mexicano junto con artistas como Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán, formó parte del grupo que lideró este estilo musical en la década de los 60 en México. Fue hijo del actor y compositor Juan José Laboriel y de la actriz Francisca López de Laboriel, originarios de las Seybonduras y hermano del bajista Abraham Laboriel. En 1958 ingresó en el grupo de rock and roll Los Rebeldes del Rock, donde empezó su carrera profesional. Alcanzó fama por la interpretación de las canciones Rock del Angelito y Melodía de Amor, pero logró una serie de más de 50 hits en la radio, casi todos como cantante de Los Rebeldes del Rock. En 1963 inició su carrera como solista, entre sus éxitos se encuentran Corre Sansón Corre, Cuando Florezcan los Manzanos, El Chico Danielito, Highway to Hell, Historia de Amor, Kansas City, El Mechón, La Bamba, La Hiedra Venenosa, Luces de Nueva York, Muévanse Todos. Recuerdas cuando y un tonto como yo, entre otras. Concurso en nueve ocasiones para el festival Oti de la Canción. En 1978 interpretó la canción Señora Corazón, de Felipe Gil, con la cual obtuvo el quinto lugar de la eliminatoria nacional. Triste color de silencio Y la vida golpeaba mi piel y mi fe Aló, aló, calendario de amor Participó como invitado en varios programas de televisión como Los Polivoces, Musical Nescafé, Variedades con Manuel El Loco Valdés, El Club de la Televisión, Siempre en Domingo con Raúl Velasco, Mala Noche No y La Movida con Verónica Castro. En 1989 incursionó como actor de telenovela en Carrusel, interpretando el papel del padre de Cirilo. En 1999 fue invitado a participar en la banda sonora original de la película mexicana Todo el Poder, acompañando vocalmente a Alejandro Rosso de la banda mexicana Plastilina Mosh. Con el tema Tómbola, cover del tema utilizado en la película del mismo nombre. En el 2004 fue invitado por Alex Lora para participar en el aniversario número 36 de la banda El Tri. Este concierto, conocido como 35 años y lo que falta todavía, se celebró el 12 de octubre en el Auditorio Nacional y fue grabado en disco y DVD. En el 2006 fue invitado por Luis Álvarez El Aragán para participar en el aniversario número 16 de la banda El Aragán y compañía. Este concierto se celebró el 3 de noviembre de 2006 en el Teatro Metropolita. La última vez que se le vio en Televisión Nacional fue en el programa Parodiando en su segunda temporada. Al lado de Héctor Zandarti, Angélica Valle, Carmen Salinas, Amanda Miguel y con el imitador Julio Zavala. Johnny Laboriel falleció la madrugada del miércoles 18 de septiembre del 2013. El motivo de su fallecimiento se debió a un padecimiento derivado del cáncer de próstata, enfermedad que sufrió durante seis meses, hecho que lo obligó a cancelar los últimos conciertos que tenía previstos. Descanse en paz, Juan José Laboriel López. La vida es una tómbola, tóm, 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 tóm Tomo la...